Mi nombre es Agustín López Menéndez, soy egresado de la Universidad Favaloro y actualmente soy residente de primer año de la especialidad de cardiología. En primera instancia elegí acá la Universidad Favaloro porque me gustaba mucho el programa académico, me gustaba, era muy interesante que tuviera desde ya de primer año prácticas en el hospital, contacto con los pacientes y por otro lado también me interesaba mucho el tema de la práctica final obligatoria del sexto año de la carrera en el cual teníamos tres meses en el norte del país haciendo medicina rural. A mí me tocó hacer la práctica en Chilecito, La Rioja, la verdad que uno sí cuando llega se encuentra con una realidad a la cual no está acostumbrado, de acá de la ciudad de Buenos Aires totalmente distinto, pero uno aprende a trabajar en las características del lugar al cual lo mandan y realmente se lleva a cosas muy valiosas, gente que nos ha dado todo, nos ha dado hogar, nos han dado comida y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. Me han preguntado muchas veces si yo recomendaría la carrera para gente que está pensando en estudiar medicina. Yo siempre les digo que la Universidad de Buenos Aires es excelente.